Hola, soy Paola Alcántara, trabajo en el área de planeamiento e ingeniería. Me siento muy orgullosa de ser mujer porque puedo demostrarme a mí misma que para realizar mis sueños y metas no existen limitaciones. Quiero enviar un fuerte abrazo a todas mis compañeras de Raura porque gracias a ellas puedo descubrir y conocer muchas cosas. Les mando un abrazo muy especial por este día. ¡Feliz Día de la Mujer!